Bien mis panas, permítanme por favor ofrecerles noticia de interés sobre los estrenos y eventos en la escena internacional y es que el excepcional músico de la escena del rock progresivo latinoamericano Julio Luengo está próximo a estrenar en sus plataformas digitales el nuevo sencillo titulado como Awake que viene a ser parte como tercer sencillo del álbum bautizado como Más Sabe el Diablo y aborda una temática sobre el amor incondicional que existe entre las parejas y que a pesar de las distancias que le separan por diferentes circunstancias en la vida como el trabajo, viajes u otros motivos esperas ese tan sagrado día para volver a los brazos de tu amada y ahí es realmente cuando sientes que ese amor verdadero es el motor y la fuerza para vivir en tu día a día esta canción es autodenominada como la junta de los viejos zorros ya que cuenta con grandes amigos músicos invitados desde Canadá con Mr. Ernesto Persons en bajo y en la voz Mr. Gary Wage de Estados Unidos juntos al gran músico español Xavier Peral en guitarras y en la producción musical del álbum completo Más Sabe el Diablo como primicia estrenamos esta espléndida canción en la edición de hoy de Emu Rock and Metal y el corte estará disponible en todas las plataformas digitales del destacado músico a partir de este próximo primero de diciembre del 2023 y como reitera mi querido amigo gran músico Julio Luengo de la escena del rock progresivo en referencia a la duración del tema es como las arañas venenosas, una dosis pequeña pero letal con esto mis panas avanzamos con mucho más desde la edición número 27 de Emu Rock and Metal y precisamente vamos a dejarlos con el corte promocional de estreno primicia acá en nuestra edición número 27 de Emu Rock and Metal con el destacado músico de la escena del rock progresivo latinoamericano allá en Chile Julio Luengo y su tema titulado Awake en un feed con Gary Wage y regresamos con mucho más transmitiendo el señal digital desde Quito, Ecuador y para todo el mundo a través de www.exitosfmradio.com ¿Estás escuchando? Emu Rock and Metal Edición Metal and Brown Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.